A Francisco Vicente Aguilera debemos aún cercanías. Ahondar en su legado político-social y adentrarnos en aquellos contextos en que tocó vivir al Patricio son objetivos primarios de esta jornada conmemorativa que iniciará en Bayamo del 21 al 23 del presente junio. Según trascendió en conferencia de prensa, la cuna de la nacionalidad será sede por esos días de múltiples actividades, entre las que destacan conciertos, debates y puestas en escena. Cumpliendo de manera estricta con medidas para el enfrentamiento a la COVID, también abrirá una expo biográfica. Galas, visitas a sitios históricos relacionados con el independentista, cancelación de un sello postal en saludo a la efeméride y la inauguración de la decimonovena conferencia científica Nada Tengo Mientras No Tenga Patria, también figuran en el programa Homenaje. La jornada por los 200 años del natalicio de Aguilera concluirá con un acto en el retablo de los héroes, sitio Bayamés, donde descansan sus restos. Previo a la fecha, justo del 16 al 21, instituciones culturales del territorio ofrecerán propuestas diversas que mayoritariamente llegarán al público a través de plataformas digitales. Jacqueline Pérez, en directo.